Pablo Bohemia, soy yo ese que lindo el tema me pone cachondo este tema, lo único que aviso no vino, hoy vino soltero y no puede ser nunca así, no lloraré en el sueño corto nos llevará al mar siempre más siempre más 閉en tus ojos Amén. 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 I'm going to believe my love I'm not alone